Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy es hoy. Vamos a ver, ayer me dice mi prima que me sigue en el canal, gracias Olivia, que me está escribiendo comentarios y que no se los estoy contestando. Bien, me dice en qué vídeos me los ha puesto, los miro y ahí no veo ningún comentario. Ya me lo dijo en su momento mi amiga Yolanda, que también me sigue en el canal, gracias Yolanda. Y yo quiero deciros que, os lo voy a reiterar porque es el segundo vídeo que hago al respecto, comentario que veo, que encuentro, que YouTube me permite leer, contesto de inmediato en cuanto puedo. En cuanto lo veo, contesto. En cuanto lo veo, procuro contestarlos a todos, no sé si se me habrá escapado alguno. Pero creo que no, porque los he repasado. Lo que no puedo contestar es si YouTube no me permite verlos. Punto número uno. Con lo cual, por favor, ten claro, que si alguna buena herencia me dejaron mis padres fue una educación delicada. Soy incapaz de dejar un comentario sin respuesta. Yo no sé si este canal subirá muchísimo, a tropecientos millones de suscriptores, que lo dudo debido a mi edad, ¿verdad? Pues dudo que lleguemos a este extremo. Y entonces, quizá, no podría contestar a todos, por falta de tiempo, material. Hoy por hoy, mi canal es pequeñito. Somos, bueno, poquito a poco ya dejamos de ser tan pequeñitos. Que ya somos 115. 115 suscriptores. Muchas gracias a todos. Pero en 115 todavía puedo contestar a todos los comentarios. Evidentemente, a los que veo. Así que yo ya no sé cómo decir a YouTube que, por favor, que me permita ver los comentarios, que me hacen y que me escriben. Que es que si no, me hacen quedar mal a mí. No entiendo por qué quitan comentarios. No me cabe en la cabeza. No lo entiendo. Si por comentarios no te pagan, ¿no? Y a mí no me pagan por nada. Es que no lo entiendo. No me cabe en la cabeza. Otra cosa que tampoco me cabe en la cabeza. Volvemos a disminuir las visualizaciones. Se ve que en cuanto ya nos disparamos un poquitín, ¡pam! Hachazo. No me entra en la cabeza. No lo puedo entender. Y hay cosas, las cosas que no entiendo, lo siento. Me ponen un poquito nerviosa. No lo entiendo. ¿Qué más da? Que tenga mil visitas que doce mil si no me vais a pagar nada. Es que no entiendo por qué me dan hachazos de vez en cuando al número de visualizaciones. Es que no lo entiendo. De verdad os lo digo. Y que no me digan que no. Porque el otro día vi uno que acababan de sacar, que dije, uy, ya, ya trece visualizaciones. Si lo acabo de poner, en plan de que emoción, ¿no? Y de repente lo refresco, por si acaso había alguna más, el optimismo yo. Mi optimismo a mí me delata. Y de repente me pone cero. Y yo, ¿cómo que cero? Pero si acabo de ver... Hola. Cero es imposible. Cero es imposible porque yo los veo todos una vez. Yo los hago, los subo y los veo. O sea que una visualización tienen que tener todos. No entiendo nada. Yo quería disculparme de antemano o a posteriori con aquellas personas que escribáis algún comentario y veáis que no os contesto. Si no lo contesto es clara y sencillamente porque no he podido verlo. Ni debajo del vídeo, donde se suelen ubicar, ni en Gmail. El por qué no lo sé. Esto es un misterio que supera mi capacidad intelectual. No lo entiendo. En fin, el otro día quería hacer también un comentario a Juan, un amigo mío, que le gusta mucho la literatura, como a mí. Y dice, te estás inclinando ya demasiado por los perfumes, veo que vas a hacer ya un vídeo de perfumes o un canal de perfumes. Vamos a ver, no. Mi canal es de mis pasiones. Lo dije desde el minuto cero. Mi primer vídeo fue sobre perros y yo de vez en cuando hablaré de perros, hablaré de perfumes, hablaré de libros. Este año, pues puedo hablar de pocos libros porque me he leído casi todos de las colecciones que tenía mi madre de tiempos de María Castaña. Porque claro, con esto del confinamiento me daba miedo pedir por Amazon, no podíamos salir a la librería. La verdad es que he comprado muy poquito libro nuevo, muy poquito. Pero en cuanto empiece otra vez mi ritmo lector, volveré a hacer reseñas de libros actuales, ultramodernos, ultrantiguos, premios Nobel de literatura, de todo. Porque leo casi de todo. Así que no es un canal solo de perfumería, es un canal de mis pasiones. Eso es que en vez de hoy es hoy y adelante, le tendría que llamar las pasiones de Mariami, pero me sonaba un poco raro. Así que preferí poner uno de mis lemas que es hoy es hoy, vive el hoy y adelante. Muchas gracias a los 114. Bueno, también gracias al número uno que es mi marido, que es mi primer suscriptor. No sé si es muy fiel seguidor o no, pero desde luego un suscrito si está. Así que muchísimas gracias a los 114 que me seguís. Espero que sigamos creciendo. Y espero que por favor disculpéis si no os contesto un mensaje. Tenéis que pensar de inmediato, que es que no lo he podido ver. Así que nada, un breve inciso, no os quiero molestar. Feliz fin de semana y hasta dentro de nada. Mañana que es domingo, vídeo de oración. Un beso enorme para todos y gracias de verdad. Chao, hasta otro día.